El origen de la Checa, hay que buscarlo en las palabras del propio Lenin, cuando aseguraba que el poder se mantenía mediante la violencia y la falta de conciencia. Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenin, su nombre de guerra, fue el fundador de la llamada Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Contrarrevolución y Sabotaje de toda Rusia, más conocida como Checa. Creada como una especie de policía bolchevique, obrazo armado del nuevo gobierno instaurado en Rusia, tras la caída de los zares, la Checa se hizo tristemente célebre por liderar en 1918 el llamado Terror Rojo, un periodo en el que la represión acabó costando la vida a miles de sospechosos de no simpatizar con el nuevo régimen. La Checa se convirtió de este modo en el brazo armado del gobierno de Lenin, aunque en los inicios de la Revolución Rusa, la Checa no tenía potestad para detener de forma preventiva a cualquier ciudadano, inspeccionar todas y cada una de las instituciones del país, crear campos de concentración o firmar condenas a muerte, en el futuro se convirtió en un sinónimo de muerte y terror. Años después, durante la Guerra Civil Española, la palabra Checa se usó para definir un tipo de prisión que algunos grupos revolucionarios vinculados con diversos partidos de izquierdas y anarquistas, utilizaron durante el conflicto para encerrar y torturar a sus oponentes políticos sin ningún tipo de garantía legal. Las detenciones realizadas por los responsables de las Checas en buena medida se debían a denuncias anónimas, pero había casos en que no era así. En todas ellas, se torturó y asesinó a los detenidos de manera atroz. Para un preso, el mero hecho de saber que iba a ser trasladado a una Checa ya era la peor de las torturas, porque de todos era sabido que quien entra en una no salía con vida. La celda estándar en una Checa consistía en un espacio de unos 6 metros cuadrados, donde había un murete inclinado a modo de cama, adosado a la pared. Este estaba inclinado en un ángulo de 20 grados, para que el preso pudiera mantener el equilibrio, mientras permanecía despierto, pero que en cuanto se durmiese, cayera al suelo, que estaba sembrado de ladrillos colocados de forma de arista, para evitar que pudiese tumbarse allí a descansar, y dificultar así los movimientos. En algunas paredes, había un reloj, cuya hora era alterada desde el exterior, para evitar que los presos pudieran tener la más mínima noción del tiempo. Otras celdas tenían forma de armario, donde tan solo se podía estar en cuclillas, y algunas de ellas estaban pintadas con alquitrán, tanto por dentro como por fuera, para que en verano se sobrecalentasen de tal forma que el calor resultara asfixiante para su ocupante. Las Checas se llevaban a cabo las más diversas técnicas de tortura, que tenían nombres tan singulares como la banderilla, el empetao, la ratonera, o a echar a los cerdos, que consistía en propinar cortes profundas al prisionero, para luego ser lanzado a una piara de cerdos, que lo devorarían vivo. Los prisioneros, que llevaban a los presos a las Checas, no hacían diferencias entre estatus social, religión o partido político, cuando un recluso caía exhausto, tras ser torturado, y no se le había podido extraer toda la información, era conducido a la enfermería, donde le inyectaban un estimulante a vaso de cloruro de cocaína, lo que le provocaba una euforia, que a los torturadores les permitiría proseguir con su trabajo. A todas estas técnicas hay que añadir las palizas, las violaciones y las dejaciones. Se calcula que en estas prisiones murieron alrededor de 10.000 personas, aunque es imposible de confirmar, dada la escasa documentación al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!